Yo, ajá, new record, yeah, ajá, Sony, New Black Family, bá, vívete en low, bá, vívete en esto, bá, ajá, aquí, yeah, saca su pistola y utiliza la contra mi feliz, tú y mi coriño me van a sentir, yo soy así, esto es mi manera de vivir, bá, no es que por tu casa de ti, no bó, tú, un auto vas a morir, con la boca yo le boquen la noticia vas a salir ven por mi, tú no sabes lo que es el fin, y venga él, a tus amigos que le ando por ni morir, ver a sus familias llorar sin fin, prometiendo las armadas que todo no se quede así y salen a la calle como un loco con dos puertos y tres parís, coña que activado pa ti esperando que te la ama, prometerte a ti, me van a enviar que la morí, al carajo todo Me gusta de que mi voz se vuelve a morir Y cualquier adobe con la party y con mis enemigos Que el error es castigado y me han dejado vivo No manda ni un tiro y andan pompeado Y a tocar y pelado Si los que los pillan los dejan pegados No quiero llorar a ella Abrazo fuerte mi guilla a ella Cuando saquen pa' afuera un hombre azul De gran respeta Pa' que sepa que al catar se respeta Dile a tu gente que no se meta Mis sicarios van a dártela con mi copeta Van a dar de tu rifle con crack o con escopeta Ustedes a mi no me meten la feca Yo soy el castan del área azul de Ponce Puñeta Yo soy así, no cambiaré mi forma de ser Con el centro viviré y moriré Cuando Dios diga Cuando Dios diga Yo soy así, no cambiaré mi forma de ser Con el centro viviré y moriré Cuando Dios diga La calle está mala y lo que me controla es la marihuana Los con dos pistolas que los percillos tienen balas Sin guerra y tolao' por eso acá no es camao' Con la guitarra negra y los cristales pinchao' Porque ya tengo el enemigo, se te aro, cigarros activao' Está todo controlao' pero hay que ser en este dao' Porque yo soy el labia parao' Con los tres catayos y bayamon repartiendo el vacilao' Oye baby rata, tú estás activa' Claro que si gasta ya está grito, está activa' Como suena la pistola y venca en su cuerpo en cámara lenta Que tan alimenta la muerte fea Háblame en claro y sea sincero Esta cabrón vera, tú me pones y tú vien por el miedo Que feo se ven corriendo, que feo se ven cayendo Que feo se ponen las cosas cuando lo mío Lo están siguiendo en su propio caserío Huyéndole a los míos, sintiendo el calor frío Que te decían un peine en la cara frente de tus panas Y tus vecinos que cierren la ventana Y ahora nadie sale en tu defensa Tratarte de esconder que te cerraron la puerta Y de esta, nadie te salva Tus propias amistades te dieron la espalda Cinta amarilla rodeado de muellas A este lante bicho no verás con la caja sellada Yo me quedé con las ganas De darte un poco más con la cual es de baby rata Con este nadie relaja Y el que se ponga bruto se muere en la raya Yo soy así, no cambiaré mi forma de ser Un gran secto viviré y moriré Cuando Dios diga Cuando Dios diga Yo soy así, no cambiaré mi forma de ser Un gran secto viviré y moriré Cuando Dios diga Cuando Dios diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!